Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Papa Francisco se pronuncia sobre la crisis que vive Nicaragua. El Papa Francisco manifestó este domingo que sigue con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, donde un obispo fue secuestrado por la dictadura de Daniel Ortiga y otros sacerdotes están siendo acosados. Sigo desde cerca, con preocupación y dolor, la situación que se ha creado en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones, quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda todavía encontrar la base para una convivencia respetuosa y pacífica, dijo el Papa ante las 12.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Purísima, que inspire en los corazones de todos tal voluntad concreta, expresó el Santo Padre. La crisis en Nicaragua se ha agudizado en los últimos días con el secuestro del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Los invito a compartir esta noticia, recordar orar siempre por el Papa Francisco y por todos los sacerdotes. Oremos por el pueblo de Nicaragua. Dios los bendiga. Recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y dale me gusta. ¡Gracias!